Lunes 30 de septiembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. La madrugada del sábado se registró un incendio en el restaurante Don Justo ubicado en la esquina de Enrique Cilandro Valle en el centro de la ciudad. El siniestro se reportó poco antes de las seis horas y al lugar arribaron elementos del heroico cuerpo de bomberos de Jalabi Protección Civil Municipal, quienes se encargaron de extinguir el fuego. No se reportaron personas lesionadas. El vocero del movimiento de lucha social la leyenda de Chucho el Roto, Jorge Morales Barradas, manifestó su preocupación por la reforma que permitiría aportar armas a personal de Pemex y de la CFE. En el caso particular de la comisión, indicó que se trata de una iniciativa complicada para la ciudadanía, que ha sufrido muchas anomalías por parte de los trabajadores que llegan a cortar el suministro de luz de forma arbitraria. Integrantes de diferentes colectivas se pronunciaron porque se les garantiza el derecho a la interrupción del embarazo. Esto, en el marco de acción por el aborto legal, seguro y accesible, en el que acusaron que actualmente hay instancias que dificultan la realización de un aborto en Veracruz. Con un concurso de comelones y la elaboración de un chile monumental conformado por más de 5.000 chiles, así fue como se llevó a cabo el primer festival del chile jalapeño, realizado este fin de semana en Jalapa. Cientos de familias pudieron disfrutar del evento organizado por autoridades municipales y miembros del Consejo Gastronómico Veracruzano en el Parque Juárez. El festival también congregó a más de 50 expositores, quienes a pesar de ofrecer diferentes estilos de comida, se unieron a la venta de chiles rellenos en sus diferentes presentaciones. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación con sede en Jalapa anunciaron una nueva protesta por el próximo martes 1 de octubre, en el marco de la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los empleados, quienes se unieron al cierre nacional de carreteras bloqueando la carretera Jalapa-Veracruz, detallaron que realizarán una marcha en punto de las 10 horas. Dicha movilización partirá del Teatro del Estado con dirección al centro de la ciudad, por lo que invitaron a la ciudadanía a sumarse en la acción motivada por la aprobación de la reforma judicial. Usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias.